Gracias por la invitación Poder compartir con Pedro y toda su gente que labura tan incansablemente para llevar adelante su gestión Para nosotros es un honor muy grande acompañarlo y apoyarlo Nos toca por estas cuestiones de las trayectorias y de la militancia Integrar la lista de Unidad Ciudadana que encabeza Agustín Rossi Y que nos postula como candidatos a diputados nacionales Es una alegría muy grande y un orgullo poder representar a las trabajadoras y a los trabajadores en esa lista Cuando nos encontramos con los compañeros, digamos, sumamos alegría Estamos entre todos a pesar de que nos duele mucho nuestra patria por todo lo que está pasando Y porque nos duele la patria que estamos viviendo es que tenemos esperanza para que en estas legislativas Podamos cambiar el rumbo Cuando decimos queremos volver a tener futuro, queremos decir que queremos vivir mejor Porque lo queremos y porque nos merecemos Así que yo los invito a todos, obviamente, a acompañar la gestión y acompañar con el voto Para que Pedro pueda ser nuevamente presidente del Comunal Y por supuesto que sea el futuro intendente de la ciudad de Saucerijo Vamos a estar siempre ahí Y los invito también a sumar a Unidad Ciudadana para que podamos llegar al Congreso Y podamos defender a cada uno de los argentinos que han perdido derechos en este último año y medio De ajuste neoliberal con la presidencia de Cambiemos Muchísimas gracias y gracias a todos